En América del... O sea, en Latinoamérica no hay. Está en Europa, Norteamérica, Canadá... Mira, Caramelo, ponte detrás de la caja. Y te tiro la mierda hasta que te... Ah, no. Es 8, es 8. Ah, eres tú 8. Ponte detrás de la caja y te tiro esto. Y si te vienen, tiras la E y los matas. Perfecto. Vienen, eh. Están arriba. En la ventanita, ¿vale? ¿Entendiste? Hostia, estaba cegao. ¿Qué cojones? Tiro para atrás, tiro para atrás. Te tengo aquí, es largo. Aguante, te tiro cegadora de esas en 3. Es uno, ya. Ciguió uno. Está cegao, pero... Miro mal que un alfodómico porque, madre mía, la tira da opción. Sí, la ha pegado a todo, tío. ¡Eh! Uno por atrás mío, uno por atrás mía. What the fuck, tío. Están todos muertos. Oh, ANT. Ahora, nada, pensé que los matan por atrás. No me he enterado. ¿Qué vamos a decir? ¿Que hay que ir muerto? Claro. O sea, se meten en B y van rusando hasta A. En vez de coger y plantar en B. ¿Sabes? Pero que no me entere, digo. Que no me entere que os moristeis. Ah, coño. Vale, este era la... El personaje siguiente que debemos pillar es el que colea, ¿sabes? El plan, el de las trampas. ¿Cuál? El que pones una trampa y si pasa por ahí, salta. En plan, lo marca, ¿sabes? Sí. Ese es bueno, creo yo. Y te ralentiza también, que está bien. Vale, ¿por aquí nadie? Vale, dale que a B. Va, Iper, ¿dónde estás? Te curo. Aguanta, 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 Javi, ¿vale? Aguanto, aguanto yo, aguanto yo. Esta copeta es una puta mierda, la metigo. Jodeme, está esperando aquí, cabrón. Y no, según las últimas noticias de Valorant, aunque tengáis la beta, no vais a saber que la tenéis. ¿Tal cual? Vamos a ver que la buki está. ¿Cuánto cuesta? Lo bueno es que cuando la repartan, van a repartir un montón de golpes. Es un plan. Sí. Un montón de gente va a saltar con que la tiene, porque se ha ido repartiendo a lo largo del tiempo. ¿Pero cuánto va a durar la beta? Es que no lo sé. Ya hay que preguntar luego. La beta se supone que ya se queda. No han dicho nada de que se vaya. Espero que no se vaya. Vale, pues le he preguntado a ver qué me dice. ¿Puedo ser que no? Camino. Voy yo, ¿vale? Voy yo. ¿Quieres a tú que te deis? Yo soy que yo que creo dos. Otro, otro a tu izquierda. Ocho. Coño. Dos, 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 dos. Bueno. ¿Dónde está el spike? Allí con ellos. Vale. Muerta. Muerta de abajo, ¿vale? Muerta. Buena. A ver si tiene alguna herramienta. La escopeta está un poco chusta, tío. Ahí van aquí. Eco, tío, sí. ¿Cuántas rondas? Son trece. Para ganar trece rondas. Y no hay empate. Lo hemos descubierto antes. Sí, sí. Yo creo que este, el de las trampas, el de ocho y el de Kirsa y otro más. Más de los chetos. Sí. Sopa. El mío no tanto. El mío me... Sí, para... No, ¿cuál es el tuyo? El mío es el... Es el favorito, ¿no? El Ozuna, sí. Una bebé. Una grita más claro. Vale, vienen. Por ahí. ¿Vienen ya parado? Sí, dos. Hostia, tienes todo aquí, tú. Muerto, ¿vale? Vale, muerto, muerto. Estaba esperando a que se den. Una bomba ya, una bomba ya. Vale, que... Aquí, conmigo. Izquierda. Vale, último con esto ahora. Atrás, ¿vale? En la puertita, en la puertita derecha. Páremelo. Bueno, ahí se va. Buena. Hola, Greta. Claro. Así que, hostia, ahora que he estado con un jet, la movilidad, tío, no vea como se nota. Coño, le estaba puteado. Hablando solo. Grande, ocho, grande. Bueno, me podía pillar, Franco. Con este, en verdad, a larga distancia, puede ser... Salty. Pero, de todo, si antes he baneado al tío ese que ha dicho... Eh, caramelo, estoy aquí por la beta. No te lo creas, porque así... No lo he vetado porque esté aquí solo para eso. No, lo he vetado por ser un... No sé, por venir a... Eh, ¿qué te piensas? ¿Que estoy aquí por ti? Se te ha cortado el directo, eh. Porque ha venido en plan de filpao. Ya sé que muchos estarían aquí por eso, es obvio. No, no, caramelo, por si acaso. Sí, lo sé, lo sé. Vale, vale. Lo he dicho porque ha venido aquí a vacilar en plan así, pues hasta luego, ¿sabes? ¿Me veis, verdad? Mi habilidad acaba de cruzar el portal, eh. Qué susto, coño. ¿Ah, sí? ¿Tengo yo? Habéis matado al tío. Yo aquí una, en el trepa, ¿no? Sí, 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 aquí una. Sí. Me lo último con el modo. Yo aquí tengo... No sé. Es que no veo la movilidad que tiene ese puto personaje, tío. ¿Está ahí, no? Sí. Bueno. Vale, Kirsa, impecable. Ya, sí, por eso lo digo. El sello es en plan, tío, no sé. Sí, obviamente hay mucha gente que viene a los directos para el tema beta, conseguir beta y tal, pero otra cosa es eso. Y otra cosa es venir aquí de flipar en plan, eh, estoy aquí para la beta, no para verte a ti. Pues hasta luego, ¿sabes? ¡Toma! ¡Ah, apuñalado! ¡Qué guapo es ese! Pues verás como a ti ya no te toca, por pringao. Eso, totito. Tengo que comprar, perfecto. No vas a tener ni beta ni amigos. ¡Toma! ¡Madre mía! Como te lo has explicado. Es la tecla T. Merda, tío. Ya lo sé, amigo. Pero muchas gracias. Hostias. No sé, para los grafitis. ¡Hostia! Por la cara. Ah, vale. Están aquí, eh. ¡Ay, qué perra! 117 derecho a uno, eh. Viene para acá a tope, eh. Tenemos que... Ahí se ve. Vale. Eso no sabía ni para dónde iba. Joder. Ojo ahora. Vaya. Eso no era lo que yo quería. Pero, eh, NT. No, estaba detrás mía. Está en el respawn, ¿vale? ¡Vaya! Está pillado. Toma. ¡Ay! ¿Qué haces? Pues se piensa que es Legola. ¡La madre parió! Bueno, hay que vivir así. Si te has hecho, lo matas con la mierda de ese. No lo sé. La verdad. Voy a practicar un poco con el sniper este. ¿Cuántos personajes hay en la beta? 9, ¿no? Report Yasu. Eh, no lo sé. Se me bugge el mago, eh. Report Yasu. Si plantas la bomba, sí. El spike, sí. Tengo el sniper aquí, 8. Va. Si no quieres piquear, eh. Tío, esto es guapo. Los misilines ahí están por ruedas. Y esto es este lado. ¡Ay, hay dos! ¡Perra! En ventanita de B tenéis. 129. En ventana de B. Va. Buena. Buenísima. ¿Algo más? Sí, vale. ¡Ay, otro más! ¿Tenéis spice, verdad? O algo así. Creo que sí. O la tenía, la tenía para... ¡Ordea! ¡Eso fue lo loco! Esto que es la vandal. ¡Pede mi zack! Vale. Pues, si queréis, la doy la vandal esta. ¿Queréis alguna de laca? No. No. Bueno, vamos. A ver, se ha rechido. Esto es una desagrechido. Tío, que vengo un poco por ahí, tío. Vean todo el tiempo por ahí. Pues tampoco te crees, eh. Se han venido por... Bueno, se han venido por medio de ahí. Todo el tiempo, loco. Dice, oh my God, mi equipo no tiene manos. A ver, la primera partida que hemos hecho nosotros tampoco era muy... De hecho, era como muy novatillo lo primero. Pero luego ya, sí, la gente ya, coño, normal es. Y si esta, ya la vi. Vale. Bueno, ya está por la plaza, va a la plaza, toma por culo. Curzo 1, Jack. Están aquí, ¿eh? A la derecha. Curzo, a curzo para el otro mapa. No, me lo creo, está para que trascar. No sé. Dura muy poco el fuego, tío. Se ha durado más. Venga. Mokouji, sí. No avisa de que tienes la beta. Por problemas técnicos. ¿Qué ha tirado ese tardo? Vale, un respawn, eh. Solo queda un tardo. Hola. Joder, que timing, ¿no? Sí, la verdad. Nada, guarda, guarda, mismo, guarda. Ah, tienes mucho, pero bueno, guárdala. El cazador. No se lanza. Sí, para si te hiciera el pulsa. Uy, te quita. ¿Cuánto había le quitado? ¿Eso lo sabéis? No, no. Mata y zantane. ¿Sí? La flecha mata y zantane. Ahí va. Qué fallado, tío. Ahí va. JTG, gracias por esos tres mesazos. Qué rec. ¿Es posible que nos den la beta ahora y nos vise luego? Sí, guay. De hecho, es como lo han dicho, ¿vale? Eh... ¿Qué me pillo? Muchas gracias, compañero. Por ser en la suscripción. Voy a ir a ver, porque todo el rato está haciéndome. Vale. Voy a... Qué asco dan, tío. Ya, me confundo con los putos botanes, tío. Salte a tope, bro. Salte a tope. Antes había... Tenías una rueda de... De esto, de grafitis, me parece. En la alfa. Sí. Joder, hola es aquí. Me cago en su puta madre. Venga. Aquí hay uno también. No me lo puedo creer. ¿Qué hace el ulti este? Ah, el Fenix. Vale, bien. Eh, me han matado. Sí. Ah, no, parecía que volver. Oh, pues menos más. Vamos a tener algo. Ah, eh... En A, eh. Vete, vete por aquí. Ocho. Bueno, vete por ahí si quieres. Vete, vete por ahí si quieres. Voy repartiendo. Vale, espérate. Voy a tope. Aguanta que llegue yo, eh. No. Vale, entro yo primero. La he colocado para acá. O sea que tiene que estar aquí. Hago como lo que le puso. Vale, mira. Tiene... Ah, no, coño. Ah, te puedes tirar... Ah, no, no. ¿O sí? ¿Tú qué has utilizado más al pavo este? Ocho, el... A lozuna. ¿A la E que hace exactamente? O sea, el de tirar la bola de fuego esa. Pero la puedes tirar para ti, ¿no? Sí, te curas. Ah, para hacerlo directamente. Sin tener que tirar el fuego, ¿no? Sí. O sea, puedes tirarlo como si fuese un molo y pusearle. Porque tú te vas a curar y vas a perder vida. He comprado una arma, si querés. Vaya. De hecho, me compraba todavía el mismo arma. Pero podías venderla. Ah, pues ya no. Se te olvida. Dos por aquí y me da hecho del tirón, tío. 24. Hostias, me cago en la puta, me he perido. Eh, Viper, ven conmigo. Bueno, es la Giri, ¿no? Tía, qué psicópata tú, el... ¡Oh! Pensaba que te podía resucitar de ahí. ¿Qué, tengo que estar pegada? No lo sé, no lo sé. No sé, es la meta de distancia. Tío, ¿qué está pasando para ahí? Que se está pegando. Estoy liado, tío. Dispersando toxinas. Por expandiendo toxinas. Yo no hay veneno. Fuera de mí, dispersando toxinas. Vale, si como me dicen, no, no hay... Solo queda un jugador. Quedan 30 segundos. Vale. Qué buena. Qué buena. Buena, compañero. Pero, si como me han dicho, el tema de la beta va... O sea, el tema de los drops va a estar hasta que se quiten la beta. Es decir, que si yo no paro de hacer esto hasta que quiten la beta... Pues, seguid con ella, vaya. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puedes? Claro que sí. Sí, porque como es la beta cerrada en sí, no va a tener... Bueno, tiene esa exclusividad. No cederemos ni un milímetro. Vamos. No he mirado a nadie. ¿Me meten a uno? Buena, 8. Vale, diría que es B, ¿eh? Rota esa mierda. Hostia, sí, sí, es aquí. Vale, detrás de los moos de baiter. A la izquierda. Es aquí, ¿eh? Vale. Pues, han podido rotar, de hecho, diría que lo han hecho. Sí, que han rotado, han rotado por cuchillo rotar, tío. Ah, coño, me ha avisado. Pero es que no sabía... Sí. Roté justo cuando he rotado, tío. Y no estaba seguro que... Uh, bueno, el túnel. Túnel uno, vale. Te le den nuestro respaldo, ¿eh? Hostias, joder, qué hijo de perra, tú. Tira el fuego en el puto humo, tío. Tiempo, ¿eh? No creo que... Vale, izquierda y... Ahí sí, es de izquierda, izquierda y izquierda. Vale, déjeme. Ah, de nada. Perdí arma, tío. Tío, y cuando me muevo... Bien, tío. Debo aguantar, ¿eh? Como un push y cosas. Ah, pero el principio era para acá, pero... Se han pegado el teleport y se han pirado. Lo mismo. ¿Tenéis pasta de sobra? Tengo pasta. Te lo hice, te lo hice. Dadme, dadme dinero, dadme dinero, pues. Vale, ya está. La guiria atrás, te la he dejado. Ah, te la he dejado aquí detrás tuya. No, pero él te la compré directamente. Ah, bueno. Ese viene de content. Sí. Diría que sea, Melón. Te está hablando. Ah, no escucho. No lo he activado, creo. La V. Bueno, ya le he dicho gracias. Yo te voy. Viene aquí, ¿eh? Yo aguanto aquí, ¿eh? Que las putas mierdas bombas. ¿Tú cómo flotas? De los cojones. En la ventana. Tengo, aquí tengo gente también. Ah, me ha matado un puto drone asqueroso de esos C4, tú. Puta mierda. Aquí tengo uno. F. Me ha matado un puto coche bomba, tío. Lo tienes todo en el vídeo, TribuGamer. Ah, perdón. Y para empezar, Jett es muy, no sé. Para empezar, Soba, por ejemplo. Joder, ¿cómo se sabe que estoy con esas skinneres? Que me vení con un puto al cuerpo, tío. Que daño hizo el COD. No, simplemente es que el perro me recorre. Tami, déjame la maquillaje de la pinta. ¿Cuánto? ¿Quién directo? Pues por la baña. Tira, tira. Tira, ven aquí. Corre. Salte. Es una bolsa. Salte, Jey. Sí, supongo. Vale, ¿dónde queréis atacar? ¿Qué queréis hacer? Vamos a primero. A primero, vale. Permito. Miro yo y cierre. Vale, pues y vosotros dos por ahí, si queréis. Nosotros vamos... O sea, vosotros tres por larga día. Nos vamos por corta. ¿Cuánto tiempo, no? Vale, todos tenemos escudos. Menos el toga. ¿Toga? Estaría muy igual que era empezar por delante suya y le quitaré la arma, tío. Coño. Vale, es mi tío. Aguanta. Flasheo. Ah, eso no era, tío. ¿Vale, es mi tío? ¿Dónde cierra ahora? Joder, es la plaza. Vale, no he muerto aquí detrás. Hay uno, hay cierre. Tomo dispara, tío. Infelice. Vale, cabello. Dos detrás, dos detrás. Vale. O solo uno en A, eh. No, tío. Joder, me ha plaseado. ¿Quién es el Serac, tío? Sage. Ah, no, ¿eres tú? Sage. Sí, sí, es Sage. ¡Oh! Está detrás. Vale, buena. Está más justo. ¡A voy! Taca, taca, taca. Mira, Roberto está preguntando a gente para jugar y tal. Así que si queréis darle, pues... Y estáis solo, pues ahí lo tenéis, vaya. Chaval, muy buena gente. Vale, vamos de nuevo a la misma. Sí. Voy a pillar... ¿Qué tenemos? Tenemos dos 700. Me ahorro un poco. ¿Qué dinero tienen ellos? Vale, ellos tampoco han comprado nada, ¿no? Supongo. Han perdido. No, siempre le da ronda. Vale. Es que mira. Si además que... Como podemos ver el dinero que tiene, pues... Tato, cheto. ¡Hostias! ¿No se ha ido? ¡Tapé! ¡Qué hago el cuchillo de la mano, tío! Solo ha muerto. Me cago en la vez. ¡Por detrás! Explícaselo. A ocho. Dile que de qué pasa te has hecho. Explícaselo. Me lo has hecho ahí, tío. Ahí, ahí. Explicao, tonto. A tope. Los francos no son muy buenos, ¿eh? Sí, pedo saco. Me metes un para X y cosas. Bueno, de muy lejos, tío. Porque si no, vaya mierda. Vale, sí. Tienes puntería. Cortad C de esfuerzo. Qué buena. Oh. Bueno. Pues he explicado. Ya estaría. Vale, está muy reventado. Lo que se estará curando. Es un scout, ¿no? ¿Cuál del otro? Sí, sí, sí. No sé diría. Ay, mi amor, son. Quedan 30 segundos. Si no planta, va a hacer tiempo. ¿El spike no lo has cogido? Ahí está. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Sí, se pensaba que estaba en el cadáver. Pero estaba en el otro. Porque se estaba avanzando de espalda para cogerlo. O sea, mientras miraba el mínimo. Sí, pero son 10 segundos. Sí, ves. Es que por eso pone 10 con algo. O sea, empieza a poner ya las décimas esas ahí. No lo escucho, tío. ¿Qué es la llada? No lo sé. Vale, le he dado 5 para mirar las cámaras. ¿Sabes? Como en el R6. Bueno, aquí, qué loco. Oye, yo no tenía el minimapa puesto y no me he dado cuenta, ¿eh? ¿Serio? Sí. Eso es que se quite solo. Qué buena. Buena. Sí, el tiro el otro casi, ¿eh? Me está ahí en la boca. Y buena. Con la comida sí se juega. No sé por qué no lo escucho. Con la llaga. No sé. ¿Volvemos a ir a? O sea, que me han pillado con la braga pasada, tú, madre mía. Tengo que ir con el cuchillo a la mano. Son las 13 rondas. Ahí, échale. Sale, échale, chale, 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 que pica. Permito, ¿tú no venías conmigo? ¿Y esas armas volando? Sí, también las he visto. Esmo. Dime. ¿Tú vienes conmigo? Que vaya contigo. No, ¿tú vienes conmigo? Para corta. No sé. Vale, he muerto detrás de cajas. Vale, voy a ir a que empiezas ya venir, ¿eh? Derecha limpio. Izquierda limpio. Detrás de caja limpio. Vale, entran, entran. Detrás mío. Detrás mío uno. Vienen por el conectado. ¿Viene? ¿Puede ser uno? Hostia. No puedes apuntar cuando disparas, tío. O sea, tenéis que parar a disparar y apuntar. Se me pasa lo mismo. Ha pasado ya dos veces en seguida. Que me da caramelo por la puta banda, el cajo. Bueno, pero si tú empiezas a disparar, a ver. ¿Ves? No puedes darle al criss derecho. A apuntar. No. No, no quería seguir caramelo, que no me enteré antes. Claro, por corta. Si hemos ido todo el rato nosotros dos por corta. Ah, vale, vale. Claro, sabes. Por aquí, vale. Claro, de hecho, tú ibas por el otro lado y así, ¿sabes? Hacemos la pinza. Sí. ¡Ole, Ramos! Disfruta, compañero. Disfruta esa vetilla. Aguántale, aguántale. Nada. Joder, no sé yo el punto. Vamos, ¿no? La boca. Mira, tío, se ha estroneado. Le he fallado eso. Vale, ¿he muerto el que estaba en vuestra puerta? Quédate, que a lo mejor cogiendo el orbe te puedo resucitar. Joder. Ah, no. No, no, no. He dado. Cuidado. El cielo, arriba. Ay, tenía que matar a esa. Lo he visto, lo he visto, caramelo. Sí, lo he visto, lo he visto. Pero no tengo a uno. Está, está, está con la capa. Solo queda un jugador. Arriba en ventana. ¿Para dónde está plantada? Ah, está plantada para apuntar. Otra, viene a pasar el mismo, tío. Tengo que tomar a disparar. Y en el momento que disparo y lo tengo marcado, lo apunto, tío. Dice que caramelo y sus fetiches de cegarse solos. ¿Ya ves, tío? Es que se queda como muy corta la cegadora, ¿a que sí? Pero, ¿no gira la mierda esa o qué? Sí, de hecho ha girado, pero se ha quedado ahí en el marco de la puerta. ¿Sabes? Pero en verdad no puede girar más, no puede que haga que gire más. No, supongo que es por distancia. Tiene tanto recorrido y además para atrás me echen en el marco, pues menos para antes. Vale, ¿te hago la misma o qué? Eso lo mataré si se ganan, ¿no? Tenemos una bomba. Sí, sí, vamos a atrevivar, sí. La misma, doble rebote, queda ahí. Y te tiro las tungas al hueco de esa izquierda. Vale. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Presión o no! Ah, mira, te puedes hasta mover y me te disparas. Hay una que hay cerca en tres de cajas, ¿eh? Por detrás no ha venido. Voy, voy, voy. ¡Joder, caramelo, cabrón! ¿Qué ha pasado? Te me has flasheado todo. Sorry. Ahora. Bueno. Ah, pero estás bien, ¿no? Coño, estás vivo. Tiro, tiro, tron, tiro, tron. Vale, muerto. Bueno, cuando estoy controlando el recoil, abro la boca, tío, ¿no? En la vida de Ram, no sé por qué. Sí, tío, me voy a dar cuenta ahora. Parezco mongolo, coño. Yo me voy a dar el labio, tío. Sí. Parezco puto mongolo, tío. Muchas gracias, Marcosines. Me he dado cuenta. Es como que se me va a bajar la mandíbula, tío. ¿De qué es? No, no, eso viene bien. ¿Es vuestro? Sí, puede ser. Bueno, me lo haré que hubiera aquí, aunque sea la última, ¿sabes? No sé, me lo haría. Ah, sí, igual así es para hacerlo más rápido el juego, ¿no? No lo sé. Verás que el juego dura poco en ese sentido. Puede ser. Hay que irse. Sí. Vale, creo que hasta aquí no llegaba. A ver. Vale. Lo bueno es que te puedes ir moviendo y disparando. Debes ir controlando, tío. Vale, vale, van donde quieres, ¿sabes? Cuatro o cinco van sin tener que controlar nada. Sí. No sé, me mola mucho. Lo han hecho bastante, visualmente, bastante bonito. No sé, todo súper guay, tío. Y es eso. No tiene nada que ver jugar solo y jugar con gente, ¿sabes? Sí. Tienes que tirar la flash para aquí, Caramel. No tan cerca, ¿sabes? ¿Cómo? No, pero sí, con que estén delante de suya los cincronteros. ¡Otra vez! Mira, te caen la cara, tío. Cuidado con eso, que explota. ¿Puedes reanimar, quizá? Sí. No, no puedes. ¿Ahí estás? Un E7. No, no puedes. Sí, sí. Ah, no. Has reanimado antes. Sí, no me acordaba. Y no lo mato, tío. ¡Hijo de puta! ¿Los controles son cómodos? Oye, 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 chica. Estamos en un país cristiano. ¿Los controles es cómodo? No se va a decirte. ¿El aceite y tal? Pues no, sinceramente. Pero una vez que te acostumbras, como todo. Silenciando la web, cuenta, no sé. ¿Te refieres a...? O a NT. No está ahí. ¿Te refieres a directamente desde Windows? No lo sé, tío. Tú, por si hagas, solo lo pruebes. ¿Cambiamos o qué? Vale. ¿Puedo cambiar, no? Sí. La beta únicamente para NA y Europa, ¿verdad? También para Canadá y algo más para ahí. No, NA Europa y Canadá ya está. Nosotros diré que era más, ¿eh? Lo dejaron ayer. Por tema coronavirus. 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 ¡Va a volar! Hostia, hostia, habéis visto un error, coño. Espera, Emo. Sí, el otro lado. Joder, macho. Vale, un show de respawn. Vale, he cargado. Detrás de caja, detrás de caja. Me matan por atrás, cabrón. Ah, tienes dulcedas, ¿no? Sí. Vale. Recuperamos. Tengo spice en camino, ¿vale? ¡Ahí va! Madre mía, cómo está todo esto lleno de cosas, ¿no? Qué bonito. Otros colorines. Vale, os he... Arco. Sí. Sí. Bueno. Se lo ha hecho el mamapote. Buena, coño. Hostia, menos mal. Gracias, Ocho. No se lo ha habido, tío. Ocho, cabrón, no te toques. El gas este de... Joder, tanto. Basta todo el rato. Sí, el gas este de... Sí, lo mejor es que si entran, los marca. Al menos yo los veo. No sé cómo funciona si vosotros los veis, pero yo los marco. Yo creo que no lo he visto, no lo sé. Es tipo el gas del caustic en el Apex. Si entran al gas, él los ve. Vale, vale. Al fuego, amigo, no... Un ratejo. Pero... No atraviesa paredes, hermano. En utilidades, sí. Faltaba eso ya. ¿Qué pasa, chete? ¿Estás bien? Sí. Muy bien, compañero. Me alegro. Me ha pillado. Es la típica. Guau, me ha pillado, tío. Tiene un 39 en uno. Ha sido muy gracioso, tío. ¿Está bien? Sí. Ahí la voy a la espalda. ¿Te vas otra vez, loco? Chris, eres la única. Toma, hasta luego. Lo malo es que se acercaron. Una vez que las ves, es en plan, hasta luego, ¿sabes? No puedes esquivarlas. Tía, se te ha puesto la cabeza. Ah, pues estoy decisivo. Estoy acá en esta. No lo acordaba. Sí, la verdad es que nada más que ya está. ¿Ya? Sí. Decíamos perdida aquí un par de ronditas, pero vamos. Bueno, me voy a perdir más o menos. Un par. Ocho. Bueno, me refiero de seguida. Ya. Paseo. Que no os veo por detrás, ¿eh? Muro en... Una derecha, una derecha. Detrás mío. Por el medio. Plaseado. Vale. Ok. Gente detrás, ¿vale? ¿Más? Vale, no. Era ocho la mata, vale. Otro. Detrás de caja, detrás de caja. A la derecha. Muerto. ¿Tocado? No. Eh, por lado. Derecha, caramelo, detrás de caja. Ahí, detrás de esa caja. Muerto, coño. A ver. Vamos muerto. Bueno, el último es que ha matado a ocho, ¿no? Sí. Último conmigo. Eh, narco. ¿Tú qué es? Ah, coño. Con todos sus cojones. Le he dado los botones a la vez sin querer y no se ve qué estaba haciendo, tío. Digo, con las manos, tío. Adiós. Uro. Adiós. 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 Adiós.